Julia, tenemos un enemigo que dice, ¡Jolín, esa Polonia! Siempre tiene que venir atrás los chiquillos. Porque no sabía de dónde venían los niños. Yo no sabía de dónde venían los niños. Yo tenía 8 años cuando noció Javier. ¿Y cuándo te explicaron de dónde venían los niños? ¿Y eso que tenía vacas? Pues después... Pero, ¿y la inocencia? ¡Qué bonito! Pues te digo que 8 años tenía. Porque yo era nacida en marzo y Javi nació en junio. ¿Esa coño mujer está ya trayendo hijos a esta casa? Yo ya no quería ni ver.